Usted sabe que el ex piloto Julio Poch, acusado de pilotear justamente los vuelos de la muerte, o ser parte de los pilotos que llevaron adelante esos vuelos de la muerte, está siendo juzgado en el tercer juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Bueno, la agrupación Hijos denunció que al momento de su declaración estaba acompañado por el embajador de Holanda, país donde Poch vivió durante varios años. Organismos de derechos humanos repudiaron la presencia del embajador holandés en la Argentina, Henry Yurian Debris, junto a los familiares de los pilotos acusados por los vuelos de la muerte en el tercer juicio de la ESMA. En los tribunales federales de Comodoro Pi 2002, el diplomático presenció la declaración indagatoria del ex piloto Julio Poch. En este caso, el embajador estaba presente abajo, junto a los familiares de los imputados. De hecho, el imputado se dirigió a él agradeciendo su presencia. Y bueno, nos parece realmente un hecho grave, porque acá nos está investigando un delito común, acá nos está acompañando como representante de otro país a una persona que sufrió delitos, sino a un imputado por delitos de lesa humanidad, que es un hecho gravísimo. Poch era piloto de la empresa aérea comercial Transavia cuando se ordenó su detención. Fue denunciado por sus propios compañeros holandeses de la compañía, a quienes había relatado cómo se realizaban los llamados vuelos de la muerte. A los organismos de derechos humanos los sorprende el presunto respaldo del embajador holandés, a Poch, teniendo en cuenta la posición de Holanda en contra de la dictadura en la Argentina. Uno, estando en los juicios, escuchando los hechos horrorosos que cometieron contra nuestros familiares, contra los jóvenes que secuestraban, contra los militantes, contra los familiares que los buscaban, contra los hijos de los que se apropiaban, no tiene menos que escandalizarse, porque la verdad que lo que se escucha es un escándalo, y la presencia del representante de un Estado en esas circunstancias es realmente preocupante.